Y cuidado que se viene la caravana El diablo y su caravana está engañando al creyente Para que no le predique el evangelio a la gente El diablo y su caravana está engañando al creyente Para que no le predique el evangelio a la gente Después de hablar en la luz y conocer la verdad Qué triste es volver al mundo a servir a Satanás Después de hablar en la luz y conocer la verdad Qué triste es volver al mundo a servir a Satanás Él es el padre de mentiras La carne con el espíritu tiene una lucha viva La carne tira hacia abajo y el espíritu hacia arriba La carne con el espíritu tiene una lucha viva La carne tira hacia abajo y el espíritu hacia arriba Después de hablar en la luz y conocer la verdad Qué triste es volver al mundo a servir a Satanás Después de hablar en la luz y conocer la verdad Qué triste es volver al mundo a servir a Satanás Oh, qué bueno es servir a Cristo Al hombre que se emborracha Satanás lo zarandea Se lo lleva para el mundo y esa es la cosa más fea Al hombre que se emborracha Satanás lo zarandea Se lo lleva para el mundo y esa es la cosa más fea Después de hablar en la luz y conocer la verdad Qué triste es volver al mundo a servir a Satanás Después de hablar en la luz y conocer la verdad Qué triste es volver al mundo a servir a Satanás El diablo en su caravana está engañando al creyente Para que no le predique el evangelio a la gente Después de hablar en la luz y conocer la verdad Después de hablar en la luz y conocer la verdad Qué triste es volver al mundo a servir a Satanás Después de hablar en la luz y conocer la verdad Qué triste es volver al mundo a servir a Satanás Y mi deleite es servirle señora de Luis Después de andar en la luz y conocer la verdad Que lindo es vivir con Cristo por toda la eternidad Estoy contento, yo sé lo que siento Es que tengo a Cristo aquí en mi corazón Él llama a mi puerta, yo le he respondido Hay que regocijo, está cerca de Dios Si a ti no te ha pasado, no podrás saber La alegría que tengo de creer en Él Si a ti no te ha pasado, no podrás saber La alegría que tengo de creer en Él Cristo llama a tu puerta, atiende su llamado Trae tu salvación Cristo llama a tu puerta, Él cenará contigo Abre tu corazón Cristo llama a tu puerta, atiende su llamado Trae tu salvación Cristo llama a tu puerta, Él cenará contigo Abre tu corazón Si un hijo de Dios te escucha su palabra Verás que lo que quiere es darte su amor Mirás cual Dios nos ama, murió por nosotros Si nos arrepentimos nos da su perdón Si nos arrepentimos de corazón Tenemos vida eterna y la salvación Si nos arrepentimos de corazón Tenemos vida eterna y la salvación Cristo llama a tu puerta Atiende tu llamado, trae tu salvación Cristo llama a tu puerta Él cenará contigo, abre tu corazón Cristo llama a tu puerta Atiende tu llamado, trae tu salvación Cristo llama a tu puerta Él cenará contigo, abre tu corazón Si nos arrepentimos de corazón, tenemos vida eterna y la salvación Si nos arrepentimos de corazón, tenemos vida eterna y la salvación Cristo llama a tu puerta, a ti Jesús llamado, trae tu salvación Cristo llama a tu puerta, Él cenará contigo, abre tu corazón Cristo llama a tu puerta, a ti Jesús llamado, trae tu salvación Cristo llama a tu puerta, Él cenará contigo, abre tu corazón Si tú lo puedes ver, con un poco de luz, en Marcos 16, dejo escrito Jesús Para el que cree en mí, señales dejaré, me hacían de saber todo lo que se puede hacer En el nombre de Jesús, echarán fuera demonios, orarán por los enfermos y esto sanará También les ordenó, ir a Jerusalén, hasta que desde el cielo reciban el poder Y fue en Pentecostés, cuando se derramó, como lenguas de fuego y a su iglesia bautizó En el nombre de Jesús, echarán fuera demonios, orarán por los enfermos y esto sanará Jesús también dejó, mandatos a cumplir Estén alerta siempre, porque Él ha de venir Como lo prometió, en un mes bajará Levantará su pueblo, que muy pronto reinará En el nombre de Jesús, echarán fuera demonios, orarán por los enfermos y esto sanará En el nombre de Jesús, echarán fuera demonios, orarán por los enfermos y esto sanará Si tú lo puedes ver, con un poco de luz, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, echarán fuera demonios, orarán por los enfermos y esto sanará En el nombre de Jesús, echarán fuera demonios, orarán por los enfermos y esto sanará En el nombre de Jesús, echarán fuera demonios, orarán por los enfermos y esto sanará En el nombre de Jesús, echarán fuera demonios, orarán por los enfermos y esto sanará Hacia una pequeña aldea, caminando al Nazareno A visitar a un amigo, que se hallaba muy enfermo Y antes de llegar al sitio, ya su amigo era muerto Y antes de llegar al sitio, ya su amigo era muerto Cuando se acerca el sitio, Marta corre presurosa Y se postra dolorosa, a los pies del Nazareno Señor, si aquí hubiera estado, mi hermano no hubiera muerto Señor, si aquí hubiera estado, mi hermano no hubiera muerto Donde le pusiste dijo, y al sepulcro caminaron Sobre él había una piedra, que a su orden le quitaron Marta le dice, cuatro días, hace que fue sepultado Marta le dice, cuatro días, hace que fue sepultado Marta le dice, cuatro días, hace que fue sepultado No te he dicho, que si crees, verás la gloria de Dios Lázaro, ven fuera dijo, y tembló el firmamento Incorporose aquel cadáver Lázaro ya no era muerto Incorporose aquel cadáver Lázaro ya no era muerto Soy resurrección y vida A los que me han aceptado Y es que muchos están muertos Y es por causa del pecado Oh pecador, si tú creyeres También serás levantado Oh pecador, si tú creyeres También serás levantado Con Cristo hay alegría Con Cristo hay alegría Lo puedes comprobar Entrégale tu vida Y así podrás cantar Adórale que él vive Con nosotros está El vino para darte paz y felicidad Ya no tienes que sufrir Ya no tienes que llorar El vino para darte paz y felicidad Ya no tienes que sufrir Ya no tienes que llorar El vino para darte paz y felicidad La paz y felicidad La paz que Cristo deja La paz que Cristo da Aquí en este planeta No la podrás hallar No valen religión No valen religiones Cultura ni moral Si no tienes a Cristo No te podrás salvar Ya no tienes que sufrir Ya no tienes que llorar El vino para darte paz y felicidad Ya no tienes que sufrir Ya no tienes que llorar El vino para darte paz y felicidad Ya no tienes que sufrir Ya no tienes que llorar El vino para darte paz y felicidad Ya no tienes que sufrir Ya no tienes que llorar El vino para darte paz y felicidad Mis pasos dejo Mis pasos dejo Mis pasos dejo Yo no la doy Como el mundo la da Música Vino al Rey Jesús Un hombre atento y muy formal Quiso hablar con Él Quiso hablar con Él Respecto al Reino Celestial Le dijo Rabín Admiro tanto tu labor Y comprendo que El Dios del Cielo a ti te envió Sabes que yo aquí Enseño tanto acerca de Él Pero nunca vi Estas señales que haces tú Como habrá de ser Cuando en el cielo entre yo Para convivir Juntito a Dios 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 Música Le dijo Jesús Los que no nacen otra vez Nunca podrán ver Mientras hará el Reino Celestial ¿Cómo puedo hacer? Dijo angustiado aquel Señor Siendo viejo ya Me es imposible renacer Eso lo hace Dios Con los que solo creen en mí Le explicó Jesús Portándole de su labor Yo soy esa luz Que vino al mundo por amor El camino soy Que lleva a Dios Juntito a Dios Que lleva a Dios Juntito a Dios Música Recorren los pueblos Recorren las ciudades Llevando el mensaje Que el Señor dejó Llevando el mensaje Lleva su palabra Y la liberación Siempre predicando Mensaje de salvación Música Recorren los pueblos Recorren las ciudades Llevando el mensaje Que el Señor dejó Lleva su palabra Lleva su palabra Y la liberación Siempre predicando Mensaje de salvación Música Oh Señor Oh Señor Bendice a este pueblo Que te alaba hoy Oh Señor Oh Señor Oh Señor Bendice a tu pueblo Que te alaba hoy Música Música Este pueblo viene Porque tú los traes El Espíritu Santo Su alma quebrado Y abriendo la puerta Y abriendo la puerta De su corazón Confiesan el nombre De Jesús El Salvador Música Recorren los pueblos Recorren las ciudades Llevando el mensaje Que el Señor dejó Lleva su palabra Y la liberación Siempre predicando Siempre predicando Mensaje de salvación Música Oh Señor Oh Señor Bendice a este pueblo Que te alaba hoy Oh Señor Oh Señor Bendice a tu pueblo Que te alaba hoy Música Música Oh Señor Oh Señor Bendice a este pueblo Que te alaba hoy Oh Señor Bendice a este pueblo Oh Señor Bendice a este pueblo Bendice a este pueblo Que te alaba hoy Me alegro y canto en la presencia de Dios Me alegro y canto en la presencia de Dios Me alegro y canto en la presencia de Dios Me alegro y canto en la presencia de Dios Estoy alegre con Jesús Puedo cantar en la presencia de Dios Estoy alegre con Jesús Puedo cantar en la presencia de Dios Este pueblo canta 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 en la presencia de Dios Estoy alegre con Jesús Puedo cantar en la presencia de Dios Estoy alegre con Jesús Puedo cantar en la presencia de Dios David campó en la presencia de Dios Si David campó en la presencia de Dios Si David campó en la presencia de Dios Estoy alegre con Jesús Puedo cantar en la presencia de Dios Puedo cantar en la presencia de Dios Este pueblo canta 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 en la presencia de Dios Estoy alegre con Jesús Puedo cantar en la presencia de Dios Estoy alegre con Jesús Puedo cantar en la presencia de Dios Puedo cantar en la presencia de Dios Puedo cantar en la presencia de Dios Nunca, nunca, jamás en la vida Aunque pasen y pasen los años Dejará de cantar en la presencia de Dios Dejará de contarse la historia De aquel joven revolucionario Que valiente ganó la batalla Terminando en la cruz del Calvario Él peleó sin cuartel y sin armas Por defensa llevó su palabra En la presencia de Dios Valeroso siempre fue adelante Al rival nunca le dio la espalda Coronándose rey de los reyes En aquella gloriosa mañana Cuando niño fue muy admirado Y de grande también respetado Con dominio reprende a los vientos A su voz A su voz se detienen los mares No le temen ni a la misma muerte Sean dominios o sean potestades Gente pobre fueron sus amigos Y los reyes fueron sus contrarios En los montes pasaban las noches Por su pueblo lo vieron llorando Fue deseado de todos los buenos El azote de todos los malos Dijo Juan Dijo Juan el apóstol amado Retiriéndose en su comentario Que ni en todos los libros del mundo Se podría descifrar su pasado Porque muchas fueron las hazañas De aquel joven revolucionario Cuando niño fue muy admirado Y de grande también respetado Con dominio reprende a los vientos A su voz se detienen los mares No le temen ni a la misma muerte Sean dominios o sean potestades Juvilosos cantemos gloria Alabanzas al salvador Recordando la bella historia Que el evangelio de Cristo nos dio Que alegría cuando cantemos Esa historia grata de amor Nos parece que pronto estamos En los brazos del Redentor Fue una tarde que allá en Judea Esta escena triste ocurrió En Samania y en Galilea Todo el pueblo manifestó Que aquel hombre que la cruz alzaba No era digno de muerte atroz Mas su sangre fue derramada Para darnos la salvación Seguiremos Seguiremos en las sueñas del maestro Revelándole la historia al pecador Pues en ella hallará menos reposo Y le llenará de gozo Cantar hermano la historia de amor Música Con un beso en la vida Y le cuesta La realidad Y la vida El monstruo El hombre El hombre Esforzamos, seguid valientes, no teman que el Señor vendrá Con sus ángeles para siempre, ya su trono nos llevará Reinaremos con él en gloria, libre estaremos de maldición Proclamemos su bella historia, y obtendremos su galardo Seguiremos en la huella del maestro, revelándole la historia al pecado Pues en ella hallará pleno reposo, y le llenará de gozo Cantar hermano la historia de amor A ti, alce mis ojos, a ti que habitas en los cielos Que aquí, como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores Y como los ojos de las siervas miran a la mano de sus señoras Así, nuestros ojos miran a Dios, miran a Dios Así, nuestros ojos miran a Dios, miran a Dios Ten misericordia de nosotros, oh Señor, nuestro Dios Ten misericordia de nosotros, oh Señor, nuestro Dios Porque estamos muy cansados del desprecio De los que aman solamente las riquezas Porque estamos muy cansados del desprecio De los que aman solamente las riquezas A ti, alce mis ojos, a ti que habitas en los cielos De aquí, como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores Y como los ojos de las siervas miran a la mano de sus señoras Así, nuestros ojos miran a Dios, miran a Dios Así, nuestros ojos miran a Dios, miran a Dios Ten misericordia de nosotros, oh Señor, nuestro Dios Ten misericordia de nosotros, oh Señor, nuestro Dios Porque estamos muy cansados del desprecio De los que aman solamente las riquezas Porque estamos muy cansados del desprecio De los que aman solamente las riquezas Si te amas por justicia, solo debes mirar A quienes de los cielos pagas con liquidad Yo soy el camino, yo soy la verdad Yo soy el que un día los he de juzgar Si pides clamencia, si pides amor No busques en otro, estás solo en Dios Mira que te mando que te esfuerces Y que seas valiente, y que seas valiente Y que seas valiente Mira que te mando que te esfuerces Y que seas valiente, y que seas valiente No te manines, vayas Porque Jehová tu Dios Estará contigo donde quiera que vayas No te manines, vayas Porque Jehová tu Dios Estará contigo donde quiera que vayas Mira que te mando que te esfuerces Y que seas valiente, y que seas valiente Mira que te mando que te esfuerces Mira que te esfuerces, y que seas valiente Mira que te esfuerces, y que seas valiente No te manines, vayas Porque Jehová tu Dios Estará contigo donde quiera que vayas No te manines, vayas Porque Jehová tu Dios Estará contigo donde quiera que vayas No te vas ni desvalles porque Jehová tu Dios Estará contigo donde quiera que vayas No te vas ni desvalles porque Jehová tu Dios Estará contigo donde quiera que vayas